Colocaremos los jamoncitos de pollo en un bol Y le añadiremos ajo Lo partiremos así en láminas grandes Le vamos a echar bastante ajo Bueno, dependiendo también de los gustos de cada uno Si no os gusta demasiado ajo, pues le echáis dos o tres dientes, lo que veáis Le añadimos sal Pimienta Perejil Un chorrito de aceite de oliva virgen extra Mezclamos bien Lo tapamos con el film transparente Y lo dejamos reposar en la nevera Unas tres o cuatro horas Si lo preparáis esto por la mañana Y hacéis el pollo por la noche Estará todavía más bueno Después de que los muslitos hayan estado macerando Ponemos aceite a calentar Y cuando el aceite está caliente Vamos añadiendo los muslitos y lo vamos dorando Cuando el pollo ya tenga buen color Le añadimos todos los ajos y el perejil Que utilizamos al principio cuando lo pusimos a macerar Dejamos que se doren los ajitos Y cuando los ajos están doraditos le añadimos Medio vasito de vinagre Y un vaso de vino blanco Añadimos un poco más de sal Y ya lo dejamos cocinar hasta que se consuma todo el líquido Y se quede una salsita Cuando veáis que la salsa ha espesado Así, veis Que se ha quedado espesa Pues ya podéis apagar el fuego Podemos servirlo así O ¡Suscríbete al canal!